...de cada día. No sé si estoy en lo correcto, pero al parecer tenemos novedades sobre ese tema en particular. Está con nosotros Cristian Lara en la unidad móvil, aquí en saludo de manera inmediata para conocer detalles de lo que está sucediendo esta noche. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, Orlando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y esta vez con noticias muy importantes para el país, puesto que en el mapa estaría dando a conocer la estabilidad del precio del PAN a nivel nacional. Y en estos momentos nos acompaña el gerente precisamente de MAPA, Franklin Flores, que nos va a dar más detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludar a todo el pueblo boliviano. Hoy el Estado nuevamente garantiza la estabilidad de precios. Para nosotros es muy importante la economía de las familias bolivianas. En este caso nuestro presidente ha instruido trabajar en un convenio marco con el sector de la Confederación Nacional de Panificadores y Artesanos de Bolivia, CONAPAVOL. En la cual hoy hemos suscrito este convenio importante para mantener el precio del PAN de batalla en 0.50 centavos en La Paz y El Alto y en toda Bolivia. Por otro lado, también este trabajo no ha sido recientemente. Anteriormente, ya días atrás, hemos ido trabajando a través del ministro Néstor Huanca, ministro de Salud y Productivo y Economía Plural, y a través del viceministro de Comercio Interno, revisando hojas de cálculo, costos, costos de producción y otros componentes que conlleva a suscribir a este documento final. Hoy se suscribe este documento y a partir de mañana se garantiza el precio del PAN y nosotros garantizamos con la provisión de harina al sector panificador, con un volumen de hasta cuatro quintales por día. En este caso, el año pasado, 2022, el Estado boliviano ha garantizado alrededor de un millón ochocientos mil quintales de harina. Y obviamente para este año vamos a volver a garantizar esos volúmenes. ¿El precio es de 50 centavos para todo el país o en qué circunstancias excepcionales estaría aplicando un desjuicio? Está diferenciado por departamento. Los precios que el año pasado estaban establecidos en cada departamento se mantienen, ¿no? En cada departamento. En este caso tenemos Cochabamba, El Alto, La Paz y Beni, 0,50 centavos, Oruro, Chuquisaca, 0,40 centavos, Potosí, 0,33 centavos. Son precios que ya están establecidos ya en el convenio anterior, ahora se ha vuelto a ratificar bajo ese convenio. Perfecto, gerente, muchas gracias. Y es que mediante esta firma de convenio que se ha realizado acá, junto con el mapa, con la CONAFABOL, estaría garantizando nuevamente el precio y el peso del pan de batalla para toda la población boliviana. Gracias, querido Cristian. Y si algo aprendí es que, ojo, por si acaso, el hecho de que el pan cueste 50 centavos en ciudades como La Paz, El Alto, etc., no necesariamente contagia a todo el país. Oruro y Sucre es a 40, Potosí mucho menos todavía, 33 centavos la unidad del pan de batalla. Bueno, son datos importantes que tenemos para compartir con ustedes. Seguimos.